Hola Acuario, hola almas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esta es Supernova Tarot. Hoy tengo acá tu horóscopo para esta semana, Acuario, vamos a ver un mensaje del universo para vos. Milagro, me abro que ocurra un milagro en mi vida. Ahora mismo le doy la bienvenida al plan divino que tiene el universo para mí, porque conoce lo que mi alma necesita y está listo para recibirla. Tremendo mensaje, Acuario, pedí tu milagro ahora mismo, decretalo y manifestalo, hecho está. Dejá en los comentarios, hecho está para vos, Acuario. Mensaje de tu acalla, a ver qué sale. Metas, momento de definiciones importantes. ¿Tienes claras tus metas? Estar en resonancia con tu corazón, lo que ayer deseabas manifestar, no es lo que hoy anhelas. Permítete este cambio, sé flexible contigo mismo, confía en la vida interna que te convoca a reorientar tu vida hacia un nuevo destino, Acuario. Conecta con lo que deseas porque estás en etapa de manifestación en tu vida y lo que pensás es lo que vas a vivir, Acuario hermoso. Vamos a ver ahora qué siente, qué piensa y qué era tu persona especial para esta semana, Acuario. Primero vemos los signos fuertemente involucrados. Capricornio. Escorpio. Cáncer. Y tenemos a Virgo. Vamos a ver ahora con este egg rider, qué siente, qué piensa y qué es tu persona especial. Vamos a mezclarlo así. Vamos a ver qué cartas salen. Acuario. Acuario. Esta semana signo del símbolo aire. Muchamente siempre Acuario pensando. Por sobremanera todo, la idea es más simple. Vamos a ver qué siente, qué piensa. Bueno, qué piensa no hay dudas. Y ahora seguimos sacando con óculo. Le norman con este mensaje del tarot que se dedicó a tu vida, Acuario. Y lo demás vuelva al universo es para otra persona. Te invito a mis redes sociales en Instagram, supernova.tarot. Mi fanpage de Facebook, supernova.tarot. Déjame en los comentarios qué pensás si lo decretás, compartí. Y no te pierdas los reels que subo a diario. Están buenísimos. La carta de la tabú. Es momento de terminar con creencias limitantes que te aíslan de personas con un corazón noble. Sí, de tus guías para vos. Se merece el amor. Es digno de ser amado, Acuario. Sos digno de ser amado. Vamos ahora, mensaje de tus guías. Luego te hago la devolución final a ver qué piensa tu persona especial sobre esta situación que estás viviendo. Sueño con un futuro juntos. Te miro por todas las redes. Pienso si me darás otra oportunidad. Tremenda lectura para vos, Acuario. ¿Qué veo acá? Creo que acá hay para muchos un cierre de ciclo. Más allá de la situación que hayan vivido, se dijo basta. Y bueno, más allá de que probablemente se extrañen y recuerden muchísimo lo que vivieron juntos. Acá se ve, Acuario, que esta situación llegó a su fin. Y que por más que le des vueltas y vueltas a la situación pensando, repensando, a veces es momento de decir basta, seguir adelante, sanar. Y esperar conocer a alguien quizás con mejores intenciones o con otro proyecto de vida diferente al que viviste. En el caso de que estés preguntando por tu persona especial actual, tu pareja, habla mucho sobre las situaciones que vivieron fuertes, que ya llegaron a su fin. Que ya se puede vivir el milagro de la sanidad con felicidad y que pronto van a poder tener un futuro más próspero y sin tantos inconvenientes, podría decirse. Pero bueno, son cuentas muy positivas, Acuario, habla mucho sobre la entrega y la pasión que te das a cualquier situación. Y que eso no va a ser esta semana para vos, para tu horóscopo, Acuario. No va a ser de otra manera y lo que estés pasando, esa lucha interna o externa la vas a ganar. Así que, Acuario, me encantó tu horóscopo. Dejame en los comentarios qué opinás. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa esa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Compartil video, amigos y amigas, para que tengan su lectura. Gracias por todos los mensajes que me dejan, acuarianos, acuarianas. La rompen en las redes. Dejame tu like. Nos vemos muy pronto la semana que viene. Ellos saben que todas las semanas subo el horóscopo para vos. Un beso enorme.